Míralo, llevamos un solo tranquilo, vale, está apuntando suelo, pero... A ti vi que caer, que caer. Todo para los campanCom. Quieta. ¡Guau! Cuidado, aguanta, que se va a caer. Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes, bien que si no te he rotado Conta acción Conta acción A mí no te va a dar A su tabla, a su tabla, no te va a dar A veremos a Antonio Alcántara que ha aprendido con el dance Conta así, te está matando los pelillos ¡Ooooh! ¡Oye, el mío está en la tonta, Dios mío! Cuidado, cuidado la cosa Apilias, se llaman como las pilas Apilias ha muerto Se revela, es magia ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¡Un poquito más! ¿Un poquito más? ¡Sí! Lo va a tirar, lo va a tirar ¡Ay, cosa de muerte! ¡No! ¿Un poquito más? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Muérdele, perro! ¡Muérdele, perro! ¡Mata, mata! ¡Mata! ¡Mata, mata, mata! ¡No, no, no! ¡No resiste! ¡No vaya! ¡No vaya, no! ¡Jzent��서! ¡Tences! 4, 3, 2, 6 3, 2, 1 3, 1 1 El tanque 4, 2, 6 4, 3, 2, 6 5, 6 6 6 7 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 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 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 A la puerta de botones Yo no puedo hacer vibrarlo 10 segundos La patita La foto está muriendo Míralo Está machacando Muy bien Míralo